Yo empecé a dibujar un poco desde pequeño. Lía sobre todo lo que tenía el Aitá en casa. Tenía Mortadelo y Filemón, Tracerro de Percebe y demás. Lo que hacía era imitar esos dibujos. Suelo hacer los bocetos casi en cualquier parte. En un parque, en un donde pille. Cuando vinieron los de Cristonquino, con la idea de que les ayudase, con la imagen del festival y la carcelería y demás, claro, lo que me estaba proponiendo era juntar a Chanchillo con el Hombre Invisible del 33, que en principio no tiene nada que ver. Dije, joder, sí, claro, ¿por qué no?